Es que hay canciones ahora bien raras y sobre todo eso, lo del reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? No me gusta. En ninguna de mis radios programan reggaetón. El otro día en un concierto vino un señor que parece que le gusta música y me preguntó por una canción, fíjate vos. Titi me pregunta que si tengo mucha novia, mucha novia. Pero esa no va conmigo, hermano. Yo no canto esa cosa. Vaya a buscar que le canta eso porque no lo voy a escuchar aquí. ¿Pero por qué tienen tanto éxito esos cantantes de reggaetón? Yo no sé. Y tienen millones de vistas. Millones. Está bien. Estaba escuchando otro, creo que antenoche o no sé qué. En la guagua quedó el olor de tu perfume. Ay, Dios mío. ¿Tampoco te gusta? No. No me gusta. Para nada. No. No me gusta.